Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Por salvarme y por salvar a toda mi familia. Gracias. No, pero yo todavía no puedo entender qué fue lo que pasó. Es mi hermano. Él está enamorado de la hija de un hombre muy padre. ¿Tiene que ir a buscar algo de comer? No. Nos podríamos cambiar un poco el aspecto, ¿no? No sé, ¿podemos utilizar algo de lo que hay en los camerinos? Este es el albergue. Ay, pero es muy grande. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Gracias. No tiene por qué darme las gracias. De verdad, yo lo hago con mucho gusto. Y se supone que yo voy a ir a comer a ese lugar, con ese tipo, vestida de esta manera. Sí, ¿y qué? Se ven hermosos. Ustedes no se quedan atrás. También se ven como dos galanes salidos de una película. Cerca de la estación de trenes está. Está la zona industrial, en la zona industrial. Hay miles de bodegas. Yo no me voy a quedar acá, mamá. Camilo. Yo me quedo con mi tía Amparo y con Milena. Y que mi mamá se quede con Karen acá. Este es el sitio que corresponde a las coordenadas 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí es. Mira. Ese es el acceso a los túneles. Ven. ¿Cómo vamos a entrar? Esperen, aquí tenemos esto. Ayúdame. ¡Victorino! ¡Victorino! ¿Tienes algo en tu cartera? ¿Un depilador, unas pinzas, algo de eso? Mira. Gracias. Gracias. ¿Trenazo? ¿Trenazo? Sí. 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 Bueno, cualquier cosa que necesiten, con Amelia, por favor. Gracias. Gracias. Ay, Carlos Alonso, cuidado con las gallinas que vienen nerviosas. Ya, 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 Rosita y Piedad ya van a salir, pobrecitas. Mire, claro, a ver, Piedad, venga acá. Mire su nueva casa. Tía. Sí, mi amor. ¿Entonces sí me puedo quedar con usted? Claro, no hay problema. No pueden verme. No pueden verme, pero necesito entrar. Pobrecita, mi niña. ¿Lo sentimos tanto? Muchas gracias. Ya está tramitada la entrega del cuerpo de la cadete García. En una media hora nos la podemos llevar. Lo entiendo. ¿Quiénes fueron esos malditos que hicieron eso? Dígame, oficial. Mire, señor, como le venía diciendo, se trata de una organización denominada el Clan Gallardo. Y créame, ya los tenemos cerca y los vamos a capturar. Júrame, oficial, que van a ser. No moriría tranquilo sin ver a esos desgraciados metidos en un hueco, en el más profundo de los huecos. Yo no sabía nada de este sitio. Por aquí alguna vez pasó el tranvía. Los clausuraron después de la revuelta civil de los años 50. Felipe, ¿qué es lo que estamos buscando? Ángela, no lo sé. Realmente no lo sé. Solo quiero cercionarme de que aquí va a ser el sitio donde las madres de los victorinos van a realizar el ritual. Vamos. Y eso dijo la loca de mi abuela sobre mi madre. ¿Y a dónde se habrá ido con ese francés? No me quiso decir nada más, don Victorino. Si usted quiere, puede hablar con ella. No, no, no. Pero me va a decir mil estupideces y me va a culpar por todo lo que está pasando. Lo otro que podemos hacer, señor, es decirle a uno de los hombres que vaya y la busque. Mejor organicemos algo de comer, Bastida. ¿Por qué es bueno de hambre? ¿Y sabemos algo de Yesenia? ¿De mi dinero? Nada, don Victorino. Parece que se le hubiera tragado la tierra, señor. Son 250 mil dólares, Bastidas. ¡Eso no se los traga la tierra! ¡No! Eso lo tengo muy claro, don Victorino. Solo sé. Bastidas. ¿Usted cree que... que mi papá me perdone algún día? Yo conozco a don Alejandro, señor. Si él algún día recupera la conciencia, haría lo mismo que está haciendo usted, señor. No está mal hecho. Estar con don Alejandro es un riesgo, señor. Tiene que estar en un sitio seguro, tranquilo. Estuvo bien, señor. No está mal hecho. No está mal hecho. Estoy sin altyazos, José Montella. Me zaban fire. No está mal hecho. Escuchás, señor generateme las familias. No se me acerquen No se me acercan porque Porque los electrocuto Yo soy un antiguo 150 voltios ¿Dónde están Juliette y mi hijo? ¿No matamos? No, no, no No, no, ustedes no lo mataron No, 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 Juliette y mi hijo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo lo maté Él no, él no, él no Yo fui yo ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Espermeros! ¡Mantaron a Juliette y a mi hijo! ¡Está matado! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mantaron a Juliette! ¡Está rematado! ¡Está rematado! ¡Ya! ¡No tengo brazos! ¡Ayúdenme! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Esmelado Bastías No, imbécil, soy yo, Victorino Gallardo Ah, ya, Mr. Victorino Bueno, primero, pues no nos tratemos mal Y segundo, yo solo llamo para informarle que como nosotros somos tan profesionales Pues seguimos en eso Creo que Bastías fue muy claro en advertirle lo que va a pasar si no sería en su trabajo Bueno, yo también soy muy claro en decirle, pues, que no me presione ¿Entiende? Nosotros ya tenemos más razones para apretar a la familia de Mora Pero usted, como es una persona tan letrada, ¿entiende? Estas cosas llevan tiempo ¿Tiempo? Tiempo, yo no tengo tiempo Mi hermana no tiene tiempo al lado de ese asesino En este negocio no existe el tiempo Las cosas se hacen o no se hacen Y si para mañana en la mañana no tiene algo que me alegre el día Vamos a tener un problema Muy grande No, pero no nos asistemos a amenazas No, Victorino No me diga que me calme Bastidas porque es lo último que necesito No, señor Si para mañana en la mañana esta gente no ha hecho su trabajo Quiero que los vuelen en pedazos ¿Qué se ha creído todo el mundo? Las cosas se hacen cuando y como yo digo No hay excusas Y necesito a mi hermana alejada de ese imbécil ¡Ya mismo! ¿Cómo usted ordena ese? Bastidas, ¿y usted qué hace aquí? ¿No le dije que me trajera algo de comer? Vaya, vaya No se tarde Telemundo presenta En noviembre nacerán Victorino, Victorino Y otro Victorino nacerá ¿Nacerá? ¿Nacerá? ¿Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino? ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Diana, ¿qué vamos a hacer? Hacen hambre Déjame, yo voy a comprar algo de comer, ¿sí? No Venga, yo voy con usted No No, que te pueden descubrir ¿Cómo se te ocurre? Tápete Ya vengo, ¿sí? No, no, no Diana Ven Denme un beso A mí me encantaría envejecer con usted A mí también Y que seamos muy viejitos Toma Llamo a tu mamá Sí Para que le avises que estás bien, ¿sí? Listo Toma ¿Y acá cómo se le hace? Ok, pones el número y hundes el verde Bueno Listo Chao, chao viejita, linda Bye Y si Victorino no llama Y la señora del barrio no la alcanza a avisar Y se va para la casa Eso no va a pasar, mamá Tranquila Victorino va a estar bien Ay, Camilo, pero es que esa gente es un ejército completo Y si lo ven, le van a hacer daño ¿Usted está seguro que él ya no está en el lugar donde se lo encontró? Mamá Mamá, a ver Nosotros ya llamamos Y él no estaba Ay, Dios mío, ¿cuándo me vas a dar el descanso, señor? Bueno, ¿y? ¿Qué tal? Ay, muy bonita, muy bonita Pero, oye, tía Primera vez que le veo las piernas Mi tía aguanta No, no, si ve, mi amor Les quedó perfecta Bueno, no será ropa nueva, pero se les ve muy bien Gracias Muchas gracias A todos nos quedó muy bien ¿Y Carlos Alonso? Sí Ay, a ver No estoy de humor Carlos Alonso tuvo que salir, pero no se demora Me dijo que se iba a entrevistar con su jefe Para apurarlo de la consecución de su nueva casa Pero que estaría aquí para la cena Tus besos siempre fueron prohibidos Y yo caí en su juego sin medirlo Tu cuerpo aunque perfecto Aquí traje la comida Sí, 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 doña, sí Bueno, bendiciones ¿Qué pasó? Nada, que mi mamá, mi tía y mis hermanos se tuvieron que ir del barrio ¿Qué? ¿Qué sucedió? Pues es que fue un agente a sacarlos La agente de Fabio Baca y un desgraciado que se llama Melao Ay, mi amor, no puedo creerlo ¿Y a dónde se fueron? Yo qué sé, Diana Lo único que me dijo la vecina es que es un tipo que está haciendo un estudio ahí en el barrio Eh, pues sacó a mi mamá y a todos Creo que es el mismo que dice la Karen que con el que mi mamá puede ser feliz Ay, no entiendo nada Y a ver, ¿y ahora qué quieren contigo? Diana Yo creo que es su hermano Ha de haber contratado a Fabio Baca por unos billetes Ese tipo es así Yo creo que nos andan buscando A ver, yo he escuchado de ese tal Baca, pero el otro, ¿cómo dices que se llama? Melao Melao ¿Quién es ese? Ese es uno de los tipos que atacó a mi papá Rafael Desapareció del barrio hace muchos años Pero ya volvió Lo tengo que encontrar cara a cara En una cuenta que... Que me tiene que pagar ¿Te lo comiste solito? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que le vamos a enseñar a no meterse con mujeres ajenas Delante de los niños, no, por favor Delante de los niños, no, por favor Delante de los niños, no, por favor Arreglemos nuestros problemas afuera No, chiquita No, afuera no podemos No, afuera no podemos No, no podemos Oiga, ¿qué tal que estos niños hablen? Nadie les va a creer, están muy pequeñitos No, muy pequeñitos No, no, no Yo lo que creo es que estos peladitos cuando crezcan Los van a reconocer Así que, miren, por adúltero Tocó darle a los tres papás Los niños, no No vayas a buscarlo, por favor Diana, entiéndame Él reapareció en el barrio Lo tengo que buscar Él me quitó a mi papá, Rafael He esperado este momento mucho tiempo, Diana Y tiene que pagar No, Victorino, no Te pueden hacer daño Tiene que pagar No quiero caminar más Vamos, anímate, ¿sí? Creo que ya estamos cerca del punto señalado en el mapa Vamos Cuidado Hay gente Pasa rápido Te lo dije, esto es peligroso No, no voy a permitir que te toquen Atrás Claro que es peligroso, monita Lo de que uno aquí se la pasa muy solo Solito Además Esto es toda una reina de belleza, mi amor Muchachos Tranquilos Miren, si nos dejan salir Les podemos dar dinero ¿De acuerdo? Claro 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 que nos vamos a quedar con el dinero Pero solo se van de aquí Si la monita Se porta cariñosa A nosotros tres ¡No se atrevan! ¡Mírense! ¡Mírense! ¡El tullido! ¿No pueden contar nosotros tres? Al cementerio lo vamos a mandar No hay a dónde ir ¡Corre, Ángela! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Nos conocemos de este hueco Como la palma de la mano! Como la palma de nuestra mano Claudia Nosotros vamos a ir a visitar a mi marido Y nos vemos en la funeraria ¿Les parece? Miren, es mi hermano ¡Vivirte, pajarret! ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Hermanito! ¡Victorino, espera! Oficial, sirvió su expresión Tiene el odio en la mirada Pero no hay un marido en la jarada ¡Aplausos! Cuando Victorino Encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasa? Silencio ¿Quieras lo que yo te diga? Está bien. Vamos a jugar a las escondidas. Aquí ya acabo. Este sitio es muy aburrido. Un poquito de diversión. Nos caerá bien. Vamos, muchachos. Tenemos toda la noche para pasarla bien. Cuando yo te diga, vas a correr. ¿De acuerdo? Cuando yo te diga, no te voy a dedicar. Cállate. Solo haz lo que yo te diga. ¿Qué es esto? ¿Auxilio? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Auxilio! 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 Yo he visto a esa mujer. Yo la vi cuando... Cuando fui a buscar al sobreviviente de la profecía. ¡Yo la vi! Es la marca. Es la marca. ¡Es la muerte! La marca de la profecía debe detener la muerte Por eso es que ustedes tienen que salir de aquí ahora Cuando la noche llega Y si no, qué gracia tendría este juego La maldición es clara En su verbo, en sus palabras Que llevan por el viento la historia Y usted tiene que ver morir a dos De los marcados por la marca del designio de la oscuridad Aún no es un tiempo de morir, Ángela Porque qué sería de la muerte Si los deudos que tienen que llorar A los que muy pronto me voy a llevar No es un tiempo de morir a dos 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 Tiana ¿Qué? ¿Qué? Una anciana Yo la vi Allí estaba ¿Dónde? Usted no la vio Quédese acá Quédese acá Yo voy a ir a ver Señor, disculpe ¿Esa señora que estaba ahí parada Con un reloj de arena en la mano Y que me estaba mirando ¿Trabaja con ustedes? No, no, no Están no... Señora ¡Señora! 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 Yo la vi Yo la vi, ella estaba ahí Tenía un reloj de arena Yo la vi Ella estaba ahí Tenía un reloj de arena Yo la vi Yo la vi Yo la vi Señor, señor Yo vi una señora que estaba ahí Tenía un reloj de arena Allí en el árbol Señora señora Yo la vi Ella... Déjeme salir, Bastidas Esa mujer me miró a la cara ¿No entiende que puede derratarme? No puede salir Don Miturino Lo está buscando, señor Usted que yo voy, la traigo Quédese de mi camino No respondo, Bastidas Quédese Venga, que no la vio Si ahí estaba No hay nadie, señor Se lo puedo jurar Que ahí no hay nadie Don Miturino ¿Será que me estoy volviendo loco como mi papá? Señor Coma algo, Victorino Ojalá que les guste la sopita Es la especialidad de la casa Ay, muchas gracias Gracias Esperen, esperen Ay Buen provecho Carlos Salón Solo estábamos esperando Bueno Unas más que otras La señora Lina María dijo que no comenzaban hasta que usted no llegara ¿Ya? Ah, sí ¿Podemos? Eh, no, porque yo ya estoy aquí Entonces Ay, está muy bonita Algo le dijimos todos Está como muy coquetona Bueno, con permiso Yo voy a traer lo demás Ay, bueno Yo le ayudo a doña Amelia Sí Muy buena sazón ¿Para qué? Yo sí le voy a pedir la receta Me gusta Yo Voy Voy a ver si necesitan ayuda Para traer las cosas Mi permiso Sí Está buenísima Cierto Tiene Silasio ¿Cierto? Creo que Cierto Hijo ¿Estás mejor? Sí ¿Seguro? Porque ni Violeta ni tu papá vieron a una mujer con un reloj de arena en la mano ¿Qué? ¿Piensan que soy loco? ¿Sí? ¿Piensan que estoy loco? ¿Que después de haber salido de la clínica todavía no me he recuperado? ¿Ah? ¿Que usar ese disfraz de pollo me zapó todos los tornillos de la cabeza? Pues no Se los puedo jurar Yo estoy diciendo la verdad Esa señora estaba parada allá Justo allá ¿Te desean ordenar? Sí Claro que sí Supongo que de todos modos vas a cenar Tranquila Víctor y no Bueno yo quiero Este pez espada asado con mostaza en grano ¿Y tú Julián? Yo Yo quiero que me coma la tierra Es la señora esa ¿Se puede saber qué hace mi mamá aquí? ¿Y qué hace aquí con ese tipo? El mundo es muy pequeño Qué alegría verte mi amor ¿Se puede saber quién es este señor? Yo te explico Víctorino Este debe ser el amiguito de turno de tu mamá ¿Se refieren a Sebastián? Sí Nos referimos a este imbécil con cara de muñeco de colección Julián, por favor No te dejes alterar por bobadas Esta ha sido una velada deliciosa Y nada la va a dañar Porque es absolutamente espectacular ¿Sabes? Perdón por la mala educación Usted debe ser su ex Y tú su hijo ¿Cierto? Yo soy Sebastián Mucho gusto Vamos, preciosa Ay, a mí no me venga a tratar como si yo fuera su amigo Tranquilo, mi amor Y estás muy lindo Y tú también te ves muy bien, Julián Muy bien, es este ¿Vamos? Como dijo la señora Estamos caminando en círculos ¿Dónde está la salida, Filip? Tranquila, ya estamos a salvo No, ¿cómo voy a estar tranquila después de lo que pasamos? Yo también estuve ahí Yo sé, pero desaparecieron ¿En dónde están? ¿Qué les pasó? Cálmate, Ángela Por favor Mi amor, no lo sé ¿Dónde están? Vamos Otra vez Otra vez Allí está Vámonos ¿Es el novio de tu mamá? Porque mira cómo lo acaricia Permiso Dios te acompáñe Ese ahí era con patas largas Tuvo que habernos seguido Para saber que estamos en este restaurante hoy Claro que sí ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Pelear, Violeta Pelear Pero esta vez Vamos a usar armas diferentes Hazme un favor, nena Vas a convencer a Victorino De que vuelva a la mesa Y se quede aquí ¿Bueno? Sí Ay, es que yo no me imagino La cara de Seth Qué suerte que los encontramos saliendo Chicas ¿Para dónde irán? Con esa ropa Para la fiesta más chica de la ciudad No, no, no No me van a negar que la vieja se ve inmunda La mona Aunque se vista de seda, mona se queda ¿Qué hacemos? Contigo, mi vida Las ideas sobran Ay, no sé, no sé ¿Por qué? Porque la idea era sorprender a Julián ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguirlos para donde vayan, mi vida Ay, mire Llegó Rubi con el taxi Sí Vamos ¿Qué estará pasando allá adentro? Ay, miritas Tengo los nervios de punta Vale Veo la luz blanca Me va a dar algo Me va a dar algo Ay, de hecho, amiga Ya cálmate, ya Mami, esto te va a aliviar Ay, gracias, mi amor Qué bueno Gracias Siento mucho no haber podido alcanzar a mi hermano, mami Pero yo te juro Que Hugo y yo corrimos lo más rápido que pudimos Yo sé, mi amor No te preocupes Bueno, ya estoy listo ¿Cómo sigues? Le acabo de dar una pastilla para el dolor de cabeza ¿Hola? Ah, sí, un momento Ya se la paso ¿Quién es? Es el oficial que reemplazó a Capitán Salanoma Tiene algo que decirte de mi hermano ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Bastías, dos buenas noticias le tengo. La primera es que puse a varios de mis hombres a pasearse por toda la ciudad para que nos encuentren a la familia que se nos fue. ¿Ah? Y la second lesson es que estoy aprendiendo inglés. Sí, bueno, la second es que mandé a Vaca para que les arreglara el rancho. Sí, es que ellos necesitan entender que ya no tienen ninguna madriguera en dónde meterse. ¿Y para dónde se van a ir esos muertos de hambre? ¿Eh? Los chicos pueden buscarse un hotel, ¿sí? Pero los pobres, ¿ah? Ellos sí no tienen ningún lugar para dónde irse. ¿Ah? Mañana jueves, los victorinos cede su espacio a la gran final del torneo mexicano de fútbol. Pero este viernes, Victorino Gallardo pensó que había perdido la razón. ¿Será que me estoy volviendo loco con mi papá? Pero su madre confirmó su mayor sospecha. Vimos a una mujer que significa la muerte. Yo también la vi, mamá. Y la profecía podría cumplirse de un momento a otro. Los victorinos este viernes y es nueve centro por Telemundo.